Hola mis salientes, hoy estoy aquí para hablar del metabolismo. ¿Puedes cambiar tu metabolismo o tienes que conformarte con el que te viene de fábrica? ¿A quién no le gustaría tener un metabolismo rápido? Uno de esos metabolismo que te permiten quemar con facilidad todo lo que comas. Da igual que engullas y engullas que tú lo quemas. Nos gustaría a todos, ¿verdad? Por desgracia, no es el tuyo, pero el mío no es así. Así que hoy te voy a hablar del metabolismo, de las cosas que puedes y no puedes cambiar de él para tener un metabolismo más rápido que nos ayude a quemar más calorías, aunque no entrenemos. A ver, ¿qué cosas hay del metabolismo que no podemos cambiar? Pues la más evidente, la genética. Igual que todos nacemos con un color de pelo, un color de ojos, más altos o más bajos, también todos nacemos con un somatotipo dominante. Aquí te he hablado de los diferentes somatotipos y te he dado consejos en función del que tengas predominante. Así que tu metabolismo será más lento o más rápido, dependiendo del somatotipo con el que hayas nacido. Así es la vida. Pero tranquilo, que hay cosas que vas a poder hacer para cambiar tu metabolismo. Y luego te voy a contar, tú sigue atento. Tampoco vas a poder cambiar el sexo con el que naces. Y las mujeres tenemos un metabolismo más lento que el de los hombres. Los culpables de que quememos menos calorías que los hombres son nuestros músculos, que son más pequeños que el de ellos. ¡Qué injusticia! Y la edad es algo que no podemos cambiar y que tampoco juega a nuestro favor. A medida que vamos cumpliendo años, nuestro metabolismo se va haciendo un poquito más lento. Aunque cumplir años tampoco quiere decir nada, porque puedes seguir manteniendo tu metabolismo rápido si haces las cosas que tienes que hacer. De hecho, si haces las cosas, seguramente que más de una vez te vas a encontrar en esta situación que mola mucho. Te encuentras con un compañero de clase y parece tu madre. Hola mamá. Y es que dos personas con la misma edad pueden parecer abuelo y nieto dependiendo de los hábitos que tengan. Así que si tú quieres parecer el nieto, sigue, sigue. Y ahora vienen las cosas que sí puedes cambiar para aumentar tu metabolismo. ¿Qué es lo más importante que tienes que cambiar si quieres tener un metabolismo rápido? Primero, la composición corporal. Ya te lo adelantaba antes, pero los músculos tienen un papel muy importante en tu metabolismo. Si sigues mi canal seguro que me has escuchado un montón de veces decir que los músculos son el mayor enemigo de la grasa. Y es que es verdad. Si consigues desarrollar más tus músculos vas a quemar más calorías incluso aunque estés en reposo. Así que si ese es tu objetivo, ya sabes, incluye ejercicios de fuerza en tus rutinas. Otro factor clave, la actividad física. Cuanto más nos movamos, más calorías gastamos. Matemáticas puras. No basta con hacer una hora de ejercicio y ya está, ya está sedentario el resto del día. No, las cosas no funcionan así. Te tienes que mantener activo. Así que siempre que veas unas escaleras subeladas, intenta pasear todo lo que puedas, aunque sean pequeñitos paseos alrededor de tu manzana, por el pasillo de tu casa, haz sentadillas mientras te lavas los dientes, lo que quieras, pero mantente activo. Y otra cosa que puedes cambiar y que te van a ayudar a aumentar tu metabolismo son las temperaturas. Las temperaturas extremas suponen que tu cuerpo tenga que hacer un esfuerzo extra. Yo reconozco que realmente este consejo lo llevo muy mal porque tengo muy mala tolerancia al frío. No me gusta el frío. Pero pasar un poquito de frío nos ayuda a activar nuestro metabolismo y hacerlo más rápido. Y además también nos va a ayudar a quemar las grasas pardas. Aquí te he hablado de los diferentes tipos de grasas. Así que son buenas ideas que en invierno no subas mucho la calefacción y pases un pelín de frío, que te des duchas de agua fría, incluso que te apliques frío de forma look up. Te puedes poner aquí en la nuca las típicas bolsas de gel y eso te ayudará a quemar grasas. Aunque ya te digo que yo este consejo no lo llevo muy bien. Si pones en práctica estos consejos ya verás como aceleras tu metabolismo y notas la diferencia. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado por favor dame un like y compártelo. Compártelo y recuerda, ya te estoy esperando en el siguiente, no me faltes. Bye bye.